Las novelas turcas han llegado a muchos países del mundo y han sido un éxito rotundo, por lo que en este video veremos como han cambiado físicamente a algunos actores que quizás hayas visto en una de las telenovelas turcas y que ahora te resulten irreconocibles por su cambio físico. Así que sabiendo esto, empecemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. En el lugar número uno tenemos a Mehdi Musarli, quien seguramente esté reconocida por su participación en la telenovela del sultán, con su papel de curre. En la vida real, ella es una actriz modelo turca alemana que nació un 12 de agosto del año 1983 en la ciudad de Casey, la Alemania, por lo que actualmente ella tiene 39 años. Y mientras vamos viendo cómo lo usa actualmente esta actriz, vamos a ir contando un par de detalles sobre ella. Primero podemos hablar sobre su vida amorosa y destacamos que se enamoró de su compañero de la serie turca del sultán y que según los medios internacionales, Mehdi Musarli y Ozan Guben, el actor que hace de Rusten en el sultán, comenzaron una relación que duró casi un año. Y al momento de conocerse, ella estaba soltera y él estaba recién separado de una conocida director del ambiente artístico, con quien también ya tenía un hijo. Y al comienzo, el noviazgo fue un secreto, y una vez que los paparazzi lo hicieron público, ellos lo contaron a través de las redes sociales. Y pasando ahora hacia la actualidad, en septiembre de este año, 2022, se supo que Mehdi Musarli, de 39 años, estaba esperando a su segundo hijo. Y la actriz anunció que tendrá una hija en enero del año 2023. Y el nombre del padre del bebé no lo dio a conocer Mehdi. Y la prensa sugirió que podría ser el actor turco Kailar Ertuglur. Pero más tarde se supo que el elegido era un estadounidense que por amor se mudó a Alemania, donde vive actualmente de Mehdi. En el segundo lugar tenemos a la bella y talentosa Ozge Ospirinzi, quien seguramente está reconocida por su papel de bajar en la telenovela de mujer o también conocida en algunos países como Fuerza de Mujer. En la vida real, ella es una actriz que nació en 1 de abril del año 1986 en la ciudad de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente ella tiene 36 años. Y mientras vamos viendo cómo es actualmente, vamos a contar un par de datos curiosos sobre la actriz. Y es que ella no siempre tuvo clara su vocación como actriz. De hecho, estudió Administración de Empresa en la ciudad de Estambul. Y cuando terminó la facultad, se instaló un año en Estados Unidos. Más específicamente en la ciudad de Rockford, Illinois. Y para así poder perfeccionar su inglés. Luego se habría mudado a la ciudad de Nueva York para tomar clases de teatro en el prestigioso Instituto de Lee Starbeck. Y allí fue donde decidió que volvería a Turquía para dedicarse plenamente a la actuación. Y después acabó inscribiéndose en una agencia de publicidad. Y allí despegó con un anuncio de Brownie. Y lo demás es historia. Ahora sí, pasando su día amorosa, te podemos comentar que en el año 2014 conoció grabando la serie de tatarra Mazana Burak, quien es hasta el día de hoy su pareja actual. La pareja de Oge fue su manager durante tres años. Y en esto estuvo el rodaje de la telenovela de mujer. Y en la actualidad, desde 2022 vive la mayor aventura personal de su vida, convertirse en madre por primera vez. Y tras los rumores que hablaban de su embarazo en el año 2021, la propia actriz turca fue quien decidió confirmar la noticia. Y esto lo hizo a través de una historia de Instagram. Y en la misma estaba escrito lo siguiente. 13 semanas, no 9. Afirmando de manera tajante. Y corrigiendo así la información falsa que daban los medios. Y luego de ese texto seguía el siguiente. Muchas gracias a todos los que compartieron nuestra felicidad y emoción. Además, la actriz se encargó de publicar un video de Burak en el momento de enterarse de su futura paternidad, con una gran sonrisa y otra con una canción que decía Me estoy convirtiendo en padre y el comentario de Bebé en camino. Y tras anunciar su embarazo en junio del año 2021, en septiembre de ese mismo año, la actriz decidió contraer matrimonio con quien fue su pareja durante 7 años. También actor turco Burak Yaman Tur. Y actualmente la pareja disfruta del tiempo con su hijo y también deciden compartir momentáneamente fotos con su pequeño. En el lugar número 3 tenemos a la talentosa Berengo Chilic, quien seguramente esté reconocida por su participación en la telenovela de madre o también conocida como Todo por mi hija. En la vida real, esta joven actriz nació el 9 de septiembre del año 2000 en la ciudad de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente ella solo tiene 13 años. Y mientras vamos viendo en pantalla cómo luce actualmente la pequeña, vamos a ir dando un par de detalles sobre ella. El primero, que es muy importante, es quiénes son sus padres, ya que en la misma hay menor de edad. Y ellos son quien tienen la difícil tarea de ayudar a Verena a manejar la fama con todo lo que conlleva esto. Por lo que sus verdaderos padres son este Gorchilic, quien es un ingeniero mecánico. Y su madre se llama May, quien es una licenciada en recursos humanos. Así que viendo las profesiones de su padre, vemos que nunca tuvo grandes influencias artísticas dentro de la familia. Sin embargo, los padres de la pequeña notaron que ella solía imitar a todos a su alrededor desde muy corta edad. Razón por la cual comenzaron a llevar las audiciones y tomaron la decisión de trasladarse desde la ciudad de Ankara a la ciudad de Estambul, para así potenciar la carrera de la pequeña. Y la actriz, como dijimos anteriormente, es hija única. Y confesó sentirse muy afortunada de los padres que tienen, ya que ellos siempre están al lado de la pequeña, trabajando y haciendo lo mejor por ella. Y en una declaración reciente que hizo, Berén dijo que en su relación no hay castigos ni recompensas, sino que entre ellos hay una comunicación fluida y no discuten nunca. Y de su extensa carrera artística, a pesar de su corta edad, destacamos que debutó en el mundo de la actuación a la edad de 5 años. Esto realizando un par de comerciales, en los cuales sorprendió a todos por la capacidad interpretativa poco característica de alguien de su edad. Luego de esto, llegó el debut en la telenovela de la familia de mi esposo, siendo parte del reparto interpretado por Pelín. Esto ocurrió desde el año 2014 hasta el año 2015. Y con esta participación, la pequeña comenzó su carrera como actriz. Y el resto es historia. Cuarto y último lugar tenemos al talentoso Burak Osevich, quien seguramente te ha reconocido por su participación en la telenovela, de amor eterno. En la vida real, él es un actor y modelo que nació un 24 de diciembre del año 1984 en la ciudad de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente él tiene 39 años. Y ahora sí, mientras vamos viendo cómo lo usa actualmente este actor, vamos a ir dando un par de detalles sobre él. Primero debemos comentar que comenzó su carrera trabajando como modelo. Y en el año 2004, con tan solo 20 años, quedó primero en el lugar de la competencia de Best Model de Turquía. Y fue elegido como el segundo en el certamen mundial de esta competencia. Luego, en el año 2006, realizó su primer trabajo como actor. Esto en la serie de Exit 18. Y en los años siguientes, protagonizó cuatro series. Posterior a estas participaciones, entre los años 2011 y 2013, participó durante dos temporadas en la serie del Sultán. Luego, en el año 2013, sería uno de los protagonistas de la serie de Cali Kuzu. En el año 2015, llegaría uno de los papeles más importantes de su carrera. El de Kemal Soider en la serie de drama y romance turca, Karasevda. La exitosa, muy conocida por el público en español, titulada como Amor Negro. Y luego de esto, grabó un par de películas, hasta que en el año 2019, regresó a la televisión con Establecimiento Osman. Y ha sido denominada como la producción más magnífica de la historia de la televisión turca. Algo que todavía en Latinoamérica no vimos, que pero seguramente pronto llegará. Y lamentablemente, hasta acá llegó el video de viendo un par de actores turcos famosos que actualmente lucen irreconocibles a comparación de sus papeles en las series más famosas. Así que si este video te gustó y quisieras otra parte, no lo dejas saber en los comentarios. Y ahora vamos a dejarte dos videos recomendados a pantalla para que veas.